¿Cómo eliminar manchas de desodorante de cualquier tipo de ropa? Si has llegado a este video, es porque una de tus prendas favoritas se ha manchado con desodorante y quiere eliminar esa molestia mancha. Déjame decirte que si llega hasta el final del video, vas a conocer 6 soluciones para eliminar esas manchas. Y lo mejor de todo, es que son remedios sencillos con ingredientes que encontrarás en tu cocina. Pero antes, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. Número 1. Échale sal. La sal no solo sirve para darle sazón a los alimentos, también es de gran ayuda para acabar con la grasa que deja en los desodorantes. Solo debe integrar 3 cucharadas de sal en agua caliente. Moja una esponja con la mezcla y frota sobre la mancha. Notarás excelente resultado. Número 2. Mezcla de limón. Para eliminar esa molestia mancha, puedes apostar por una mezcla de jugo de limón con un poco de agua. Agrega la mezcla. Agrega la mezcla en la parte afectada de la prenda. Seca y déjala actuar alrededor de 10 minutos. Después, lava como de costumbre. El limón ayudará a quitar los residuos de desodorante e incluso eliminará la mancha amarilla que deja el sudor. Número 3. Vinagre. Un gran remedio para las prendas de color es el vinagre. Así que búscalo en tu gabinete para que te saque de los apuros. Aplica un poco de él sobre la mancha y déjalo actuar alrededor de 15 minutos. Después, lávalo como de costumbre y no volverá a haber señales de desodorante. Número 4. Aspirinas. Las apirinas no solo ayudan para esos dolores de cabeza. También serán eficaces para las manchas de desodorante. Solo debes disolver dos apirinas en media taza de agua y vacía la mezcla en la parte afectada. Deja remojar durante una hora. Lava como de costumbre y dile adiós a esas manchas. Número 5. Jabón para platos. Un truco clásico y eficaz para todo tipo de prendas es echar jabón de platos directamente sobre la blusa o la playera mojada. Deja actuar por unos minutos y frota muy bien la zona afectada. La mancha habrá desaparecido sin tanto esfuerzo. Número 6. Alcohol. Esta técnica es mejor para manchas blancas en ropa oscura. Solo necesita verterle un poco de vodka o alcohol en la zona afectada y dejar reposar unos minutos. El efecto será visible de inmediato. Después, lava la prenda para evitar que el alcohol dañe la prenda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!